Entonces, el free cover era algo también por amor al arte, con lo que no estaba pasando nada. O sea, éramos unos locos haciendo videos. Pasaste por, ¿puedes hablarlo? Por un divorcio, sí. ¿Y cómo hiciste para salir de ese proceso? Con terapia, con terapia. Uno siempre tiene que tocar fondo para quizás llegar a la explosión de la fe. Nadie te tiene que apoyar, loco. Tú te tienes que apoyar. Chompa, ¿qué tiene que ver Alejandro Sanz con tu historia de vida? El que quiere hacer mal, sabe cuando quiere hacer mal. No, yo lloraba en mi casa. Que el pronóstico era que le iban a quitar la mano. Sin free cover existiera la amistad como la que tiene. Dos cosas antes de vacilarte este programa. Uno, esto es gracias a los patrocinantes que confían en nosotros. Y dos, si necesitas sus servicios o sus productos, no veas este punto. La mayoría. Necesitamos hacer envíos marítimos o aéreos de carga liviana o pesada para Venezuela. O a veces, no hay tiempo para hacer las compras y enviarlas. O un almacén para tus mercancías aquí en USA. Y que tu envío llegue a la mera puerta de tu destino. Todas esas preguntas tienen una sola respuesta. Tú solo decide qué deseas enviar. Y nosotros nos encargamos de enviarlo de manera segura. Brian Cargo. Dios mío, llegué a los Estados Unidos. ¿Y ahora qué hago? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Sabías que un carro es indispensable en este país? Y tienes que tener socia para poder sacar tu permiso de trabajo, para sacar tu licencia de conducir, que lo obtienes después que aplicas tu asilo o un estatus legal migratorio. ¿Eh? Es indispensable crear un buen crédito siempre y cuando pagues tus impuestos al día. Y puedes tener tu propia empresa aquí en Estados Unidos sin vivir aquí. Puedes estar en otro país y cuenta bancaria. ¿Tú haces eso? No. Recitan, sí. Son multiservicios de hacer todos esos trámites de manera virtual o telefónica sin que tengas que ir y dejar de hacer tus cosas. Y son unos ángeles. Ellos sí. Yo solamente me puse este disfrago para este video. Como yo veo a Jesús, como es, como lo veo, como es, como lo veo, es que solo un artista puede corregirte esos detalles y rayones que le hacemos a nuestros autos y rines sin que debas ir a un taller de reparaciones. Que alguien vaya hasta donde tú estés y no comprometa tu tiempo y tu auto quede como nuevo y hace aumente el valor de tu carro por un bajo costo, solo lo hace un artista. Juancito, ya te dije que yo no soy Da Vinci. En Super Auto Cosmetic nos especializamos en reparar rayones utilizando la técnica del Paint Touch. Reparamos rines y restauramos las luces delanteras de tu vehículo. ¡Ay, Da Vinci! Si necesitas rotular tu vehículo o tu negocio, hacer wallpaper o hacer patines dimensionales con tecnología LED para tu marca, Board Design son los indicados. Asesorarse con ellos es gratis. El diseño interior de tu negocio, hogar o algún espacio en especial tiene que ser con profesionales y trabajo garantizado. Si estás en los Estados Unidos o Chile, cuentas con CEO Group y lo mejor, te vas a ahorrar dinero con ellos. ¡Contáctalos! Para los videos de tu empresa, musical y de evento necesitas un director fotográfico profesional de visualismo. ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero. Sumando, todos los free cover, ¿cuántos millones más o menos tienen ustedes en YouTube? No estoy seguro, pero son más de 200 millones. 200 millones de visualizaciones. Entre todo el material que hemos publicado. ¿Cuánto hay que fracasar para llegar al éxito que ustedes están teniendo hoy en día? Bueno, tú puedes. Creo que las experiencias que hemos tenido antes de free cover. Porque creo que todo tiene un porqué y todo tiene una enseñanza. Creo que el aprendizaje es bastante importante, sobre todo en que siempre hemos trabajado en la música. Cada momento, cada show, cada canción, cada grabación que se hace tiene un aprendizaje. Por lo menos llegando aquí, los procesos que pasa a todo el mundo. Nosotros pasamos por hacer Uber, pasamos por trabajar en la chamba que saliera, repartiendo folletos. Pero usted hacía música en Venezuela igual. Sí, sí, claro. ¿Y antes de todo eso? ¿Antes de todo eso? Wow. Yo, bueno, desde los 14 años estoy en la música, pero yo creo que ya profesionalmente en una banda como tal a partir de los 17 años. Donde estaba el boom de Bacanos, Teocupá, en toda esa época. ¿Cómo se llamaba la banda? El grupo se llamaba Wepa G. ¿Y antes de eso no estuviste en otra banda? No, no, no. Tuve bandas del colegio. ¿Cómo se llamaba? No, una se llamaba Equilibrio, la otra se llamaba Feedback. O sea, bandas del colegio. Tuve una época de rockero. Yo tocaba batería también. Toco batería y fue algo desde niño. Ustedes vienen haciendo música de hace muchísimos años y el reconocimiento que están teniendo ustedes es a través de FreeCover, pero eso viene hace mucho más atrás. ¿En tu caso? Yo estaba con él en Caibo también, ahí trabajamos juntos muchos años. De hecho, es que nos conocimos en Caibo. Y antes de Caibo yo en verdad nunca trabajé a nivel profesional, ¿sabes? Sí tuve mis grupitos, que sí, el grupito de rock, con mis primos, luego un grupito de baladas con un amigo. En el colegio también nos ponían a, ¿sabes? El Día del Padre cantábamos, el Día de la Madre hacíamos algunos ensambles. Pero nada a nivel profesional. Lo primero fue Caibo, que yo creo que los dos, ahí en Caibo fue un proceso, uno de los más fuertes en el sentido del aprendizaje, pues, como formación. La mayoría fue ahí en Caibo. Pero cuando usted llega a Caibo, ¿ya ustedes ya eran profesionales? No, yo tocaba en mi casa. ¿En qué momento entonces tú te puedes considerar como un profesional? Claro, indiferentemente de que a alguien le guste o no, o le gusta mucho o le gusta poco, ya hay personas que consideran que tienen que pagar para que tú te desenvuelvas. Bueno, pues, entonces ya eso ya, me parece que ya estás en un nivel profesional. ¿Y te acuerdas del primer pago? Mi primer pago fue con un grupo de tambores. Yo tocaba tambores con Bobelio. Un grupo de tambores que fue, en verdad, Bobelio fue la primera persona que me metió en ese mundo, pues, digamos, entre comillas, profesional, porque nos pagaban, pues, para ir a tocar en cotillón, en los matrimonios, en los cotillones, y el baile de tambores y eso. Ahí fue que comencé yo a cobrar. ¿Qué? ¿Adolescente todavía o ya era? 20 años, 19. Papi, ¿y qué sentiste tú cuando te pagan? Tú dices, como que me están pagando por esto, no lo viste así nunca. No, de hecho, yo empecé a tocar viejo, yo empecé a tocar a los 15 años. ¿Eso es viejo en la música? Sí, claro. O sea, nunca es tarde, ¿no? Ok. O por lo menos, en mi época, lo que se estilaba era eso, que un músico tenía que empezar, ¿sabes? Desde los 5 años, tener influencias, familiares músicos, como por lo menos para considerar hacerlo a nivel profesional. No una persona que a los 15 años de pronto dice, ¿quiero o no te quiero tocar guitarra? ¿Sabes? Ya estás como medio hasta... ¿Y en tu caso? En mi caso, sí, desde niño crecí. Mi hermano sí tuvo... De hecho, él fue uno de los fundadores y perteneció a un álbum de Bacanos. Y siempre yo crecí. Ensayaban en mi casa y yo tenía, desde chiquito, estaba yo viéndolos ensayar, aprendiendo. Yo tenía un piano en mi casa y yo empecé a tocar piano y sacaba las canciones a oído. Y desde ese momento, sí, siempre soñé y siempre me visualicé con llevarlo a nivel profesional. De hecho, me gradué de bachiller y estudié música en la Universidad de César de la Costa en Maracaibo. Pero bueno, llegué al séptimo semestre. Me faltó muy poco. Siento que igual aprendí muchísimo y ya me ayudó a tener un concepto más profesional de lo que es la carrera como tal. Pero ustedes la tenían clara. O sea, tú la tenías clara. Pero yo siempre lo tuve claro. Sí, siempre lo tuve claro. ¿Qué ibas a ser músico? Sí, siempre dije, yo voy a vivir de la música y voy a estudiar para vivir de la música. No he hecho... Nunca en mi vida he hecho otra cosa. Papi, que bendice. Tócame por acá. Gracias. Gracias a Dios, gracias a Dios. He tenido muchos altos y bajos, sobre todo cuando llegamos a este país, como lo dijo Nego, obviamente, llegar a este país a vivir de la música es difícil. Y hicimos Uber, hicimos Leaf, hicimos carreritas por aquí, carreritas por allá. Ah, o sea, hiciste otras cosas como todos llegando aquí. Sí, sí, sí. ¿No te saca, huevón, llegar a un país nuevo y tú decir como que, a ver, me toca hacer esta vaina, será que tomé la decisión correcta, será que voy a volver a traer a vivir la música, será? Bueno, por lo menos en mi caso, yo desde Maracaibo ya estaba trabajando, a mí me tocó trabajar en Maracaibo, por lo menos nosotros los comerciales que están allá, los que conocen, trabajé en Galerías, trabajé en Lagomol, trabajé en Zambil, trabajé en... ¿Qué hacías? En Zambil, trabajaba en una empresa de computación que vendían computadoras y trabajaba ahí como asesor de venta. Así se llamaba, pero era un vendedor, pues. Pero se escuchó bonito así, Nego. Nego tiene muchos chistes buenos de su vivencia. No, también trabajé en Urbe, trabajé dos años en Urbe, en la universidad, en una universidad, en control de estudios, donde se inscribía la gente y tal. Quedé encargado de una tienda de ropa, vendiendo cadenitas militares en galería, trabajé lavando piscinas, ¿sabes? Trabajo que hace la gente aquí, yo lo estaba haciendo desde allá. ¿En piscinas en Venezuela? Sí, claro, en Aguamanía. ¿Así mismo? Sí. Ok. Lavando las piscinas entre semana y cuando había fiesta era salvavidas. ¿Pero si sabías nadar? No, pero ahí era divertido porque es este parque que tiene toboganes y eso. Entonces, claro, cuando había fiesta era un salvavidas, entonces aguantaba mucho sol. A veces se estaban ahogando algunos niños, algunas personas. ¿Sabías nadar o tú agarraste el trabajo? No, claro, tienes que saber nadar. No, pero papi, acuérdate que la gente se pone a trabajar. Esa es la vaina que uno dice como que, ¿te tocó salvar a alguien? Sí, a dos personas. ¿Lo agarran con los meches? ¿Es verdad que se dice? No, hay un manual, tampoco es que entras a trabajar así como así, ahí te entrenan. La verdad es que son piscinas de recreación y son piscinas bajitas. Casi siempre cuando alguien se está ahogando es porque es una persona, un niño, que está donde no debe estar o de pronto en una de las fosas donde caen la gente los toboganes, ahí la gente se marea porque vienen de un tobogán y pierden el sentido. Sí, y se empiezan a ahogar por nada, porque solamente tienen que parar, eso no nos ayuda. Tampoco es algo de tanto riesgo. Con lo del niño, era una mamá que estaba tomando y todo, entonces estaba aquí jugando con sus amigos, la señora o la muchacha, y atrás estaba la niñita que se había volteado con el salvavidas y no se podía regresar. Y ella no se había dado cuenta, la tenía justamente atrás. Y el otro señor que fue el que se cayó y se mareó, era un tipo grandísimo que había sido boxeador. Entonces cuando lo intenté ayudar, me dio un golpe en la nariz y me rompió la nariz. Ay papi, pero el trabajo es más que lo que no pienses. Es rudo, es rudo. Lo bueno era entre semana que no había fiesta, entonces nosotros limpiamos la piscina, pero también nos tirábamos de los toboganes y hacíamos nuestra propia fiesta. ¿En todos estos tiempos estabas haciendo música igualmente? En ese momento no. Había un muchacho que tocaba guitarra que vivía en mi edificio, un edificio donde yo viví un poco tiempo y ahí lo vi, sabes, como que me gustó, pero no tocaba yo guitarra. Y siempre hubo, por ahí en el colegio también había un muchacho que tocaba, y ahí fue cuando me dio más interés y me compró la guitarra, me la llevaba para el colegio, entonces en el colegio uno comparte información y ahí uno empieza a aprender. Tampoco era que yo solo agarraba y decía, ah, esto se toca así. ¿Nunca tuviste un curso? ¿O tuviste, por ejemplo, el maestro mío fue tal persona? Vale, qué fenómeno. ¿Y en tu caso? En Venezuela, en Venezuela casi siempre fue de la música y también, obviamente, cosas derivadas a la música. Por mi cuenta empecé en el mundo de lo que es los jingles publicitarios y con eso me fue demasiado bien. ¿Cómo hablabas en los jingles publicitarios? No, yo al principio no quería yo hacer las voces, pero me tocó hasta aprender y todo. ¿Pero cómo fue? ¿Así lo llegaste a hacer? Claro que lo llegué a hacer. Hubo un momento donde estaba apoderado de todos los jingles en Maracaibo y yo hacía todo. Yo era la voz del cantante, yo hacía los coros y cambiaba las voces y también hacía el locutor. ¿Pero me puede decir uno? Habría Fuerza Armadas con habilidad. Ahorita no me acuerdo, ahorita no me acuerdo, te puedo leer algo. No te acuerdas, no te acuerdas. No, te puedo leer algo, te puedo leer algo. ¿Y tú hiciste también? Y a veces le decían... Me puso a mí, a mí me puso a mí, a mí me puso a hacer una voz aquí del locutor. ¿Te acuerdas? Sí, necesitaba también variar, necesitaba variar los sonidos. Eso me hablaba así, era una dirección, no sé cuál, no sé qué más, yo dije TV con 94, vea. Habría Bellavista con Calle Sencillo Acosta. Ahí estaban, ustedes se conocen de Caibo, ¿no? De Caibo. Sí, pero en ese momento donde empecé a trabajar con varias, estuve trabajando con muchas empresas, agencias publicitarias, bastante reconocidas en Maracaibo y ya tenía mucho trabajo y ya nos conocíamos. Y si no era negrito, era el cual, a todo el que llegaba a la casa donde tenía el estudio yo no podía hacer algo. Y Necto a mí me grababa las guitarras y empezamos a hacer como un equipo de trabajo. O sea, sin saber obviamente lo que iban a construir, pero... Exacto. Ya era un equipo de trabajo sin saber que era un equipo de trabajo. Exactamente. ¿Ustedes se conocen más o menos hace cuánto tiempo? Nosotros teníamos ya como... Más de 15 años. Más de 15 años. O sea, eran adolescentes cuando eran muy jóvenes. ¿20 y pico? Bueno, yo sí, como 20 años tenía yo. Y vos... ¿24, 25, 22, 19, 20 y pico, 20 y pico? ¿Y ustedes cómo llegan acá? Porque él tenía, estaba... Yo le digo que estaba disfrazado, pero era un disfrazado. Era un flu, era un flu. Imagínate Negrito, enfruzado y trabajando en Control Studio, donde él mandaba ahí. Pues esa... Disculpa, tú no puedes pasar. Exactamente. Así mismo. Eso era lo... Exactamente. Porque por esta rayita... Así no puedes pasar, disculpa. Y en una de esas, ya estábamos en el proyecto de Caibo y estábamos por meter un guitarrista y ya yo sabía quién era él porque tenemos muchos amigos en común, pero no nos habíamos conocido como tal, o sea, no habíamos compartido. Erasmito me lo envió, Erasmo, ellos son primos, me lo envía y yo lo agrego. ¿Qué fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y todo bien? Ya había un... O sea, ya sabía quién era yo y sabía quién era él. Y me dice él, te voy a pasar algo que hice. Y él estaba en su casa haciendo un intro de uno de los tracks bastante conocidos, usando un guerra de la canción de Caibo. Y esa canción se grabó a dos guitarras, o sea, hacía un motivo y después hacía la guitarra otra cosa. Y él me envió una nota de voz. ¡Qué memoria! Me envió una nota de voz haciendo ese mismo intro con la guitarra, con el sonido perfecto y las dos guitarras, él mismo en ese momento. Y yo dije, ¡guau! Y yo dije, ¡ey, ya va! Aquí no vamos ni a tener que hacer ningún... Porque esa fue como la... ¿Cómo se dice? La audición. La audición. Esa fue como la audición. Y le dije, ¿sabes qué? Dale para adentro, ya. Vamos, mañana ensayamos. Así que se sabe todo. Y le dije a los muchachos, ¡ey, Negrito es el tipo! Y de ahí arrancamos, arrancamos con Caibo. ¿Y ahí tú dejaste los trabajos ya? Sí, yo estuve unos meses... Cuando entré en Caibo, en ese momento estaba trabajando en Urbe. Ok. Y a los meses, recuerdo, no recuerdo cuánto, pero duré meses, pues. Lo dejé por completo. Y empezaste a hacer música. Empecé a trabajar. ¿Cómo te cambió la perspectiva mental a ti de de repente estar en un trabajo de oficina? Recuerdo que fue un proceso, recuerdo que fue un proceso. Nosotros decíamos, dale que nos va a ir bien, dale que nos va a ir bien. Y el Bé, dale, pero yo necesito el trabajo. Dale que nos va a ir bien, dale. Sí, pero yo estaba trabajando y, de hecho, estaba estudiando en Urbe. Ok. Entonces, ya la música era como que no era por ahí la cosa, pues. De hecho, yo me había quedado sin instrumento. Cuando a mí me dicen para entrar en Caibo, yo me compré una guitarra con un amigo que me prestó el dinero. Y me dice, mira, pero si tú tuvieras guitarra y pedalera, ¿en verdad te van a meter? Y yo, bueno, no veo por qué no, porque me pasaron los traguillos, los hago bien, pues. Lo que no tengo es el instrumento y él me prestó el dinero. Y eso fue para la feria, para noviembre. No me acordaba de eso. Sí, un amigo de Neuro. Me prestó el dinero, compré guitarra, pedalera y con eso fue que él le enviaba a ellos las notas de voz. Y con eso fue que empecé a tocar. Pero ya yo no tenía ni siquiera instrumento. Estaba dedicado a otra cosa, pues. Pero te sales de trabajo, ¿no? Te dio como Caibo. Sí, claro. No digamos que le vi un futuro seguro, pero si había mucha emoción, pues ahí en Caibo. Era una familia muy bonita, era un grupo grande, todos estaban enfocados en lo mismo. Era muy buena música. Tenía una forma de pensar distinta a la que tenía yo. Yo era más cerrado. Para mí eso era como fantasías, pues, ¿sabes? Ok. Personas que están pensando en pajaritos preñados. Ajá, exacto. Están pensando en música, están pensando en ser artista. Qué ridículo, pues. Así pensaba yo. Entonces en Caibo fue que me fui cambiando esa perspectiva. Y me fui más bien emocionando y enamorando de eso. Hasta que ya no me pude salir. ¿Tú sabías de música profundamente para poder hablar con músicos y con cantantes? Sí, claro. Tenías un conocimiento bastante básico, pero podía ir a la guerra. No crees que un músico tiene que... Y la enchilada no estudió. Ok. O sea, un músico no tiene que estudiar música. O sea, en el sentido de agarrar un libro y saberse la teoría. Pues porque en el momento que tú tocas un instrumento y estás aprendiendo a sacar tus primeras notas, así sea solo, estás estudiando. Ok. Estás aprendiendo lo que estás haciendo. Estás aprendiendo cómo no es, cómo sí es. Entonces la música es más de expresarse. O sea, tú como instrumento te puedes expresar y decir cosas muy bonitas con poquitas notas. Como de pronto puedes usar muchas notas y ser hasta tormentoso, ¿sabes? Es como un bebé. Pásalo al lenguaje de hablar. No es tocar un instrumento, sino hablar. Bueno, de pronto puede llegar una persona que habla muy bien y se sabe el lenguaje del español increíble y tiene media hora hablando y no te dice nada. O sea, porque es fastidio que se vaya. Y llega un niño y te dice te amo y te volviste loco. Lloraste. En la música pasa igual. Entonces, un instrumento es para expresarse. Es de sentir. Lo que vas a expresar tiene que ser bonito, tiene que estar al lugar, tiene que hacer sentir algo. Todas las personas pueden hacer lo que sea, pero tienen que estar enamorados de eso. No me digas que puedo ser músico porque les voy a pedir para hacer un free call con ustedes entonces. Entonces está mal. Pero a veces tendemos a confundir los caprichos con amor. Uno también quiere hacer muchas cosas. Yo quiero volar un avión. Ah, gracias. Ya no va el free call. El mío. Yo quiero ir a la luna, yo quiero volar un avión, yo quiero ser piloto de jet, yo quiero hacer películas, yo quiero hacer videos, yo quiero hacer música. Pero, ¿sabes? Uno tiene que también saber qué es lo que en verdad uno ama. Neck, ¿y no te pasó que en esa transición que tú estás diciendo y que tú estás diciendo dejaste un trabajo de oficina, ahora ser un artista, a que tu círculo decir como que ah, ahora Neck se la tira de artista y cambió y tal? Ah, eso, con mi círculo de la infancia, de todo. Esa risa es la risa mardita. Es que yo sé lo que pensó de una vez. No, no, ¿en quién pensó de una vez? Con mi círculo de mi casa, o sea, con los que yo me crié, con las personas de los olivos. Con ellos no pasó eso, con nadie, en verdad. Eso más bien yo me lo traería desde Free Cover. Ya desde que Free Cover empezó como a irle bien, pues, digámoslo así, ok, a ganar un poquito de popularidad, sí me ha salido un poquito de algo de eso. Hay personas que, bueno, ahora Neck se cree esto, ahora Neck se cree aquello. Pero, ¿tú crees que tiene que ver con tu personalidad, que en algún momento te llegó a afectar el ego, o con las perspectivas de las personas porque uno de verdad sí cambia porque tienes que cambiar porque vas evolucionando y de eso se trata el ser humano, de cambiar? Las dos cosas. Las dos cosas, claro. Yo tengo mi ego también, todos los tenemos, ¿no? ¿Qué sincero? Menos yo, porque yo soy el más humilde. Está bien. Eso pasa. Estoy escuchando, estoy escuchando esto. Eso pasa, eso pasa. La gente que dice, no, es que yo soy muy humilde. Yo soy el mejor porque soy muy humilde. Sí, sí, Mario, yo soy el mejor y el más humilde. Te lo voy a decir con mucha humildad. Ajá, si es verdad, cuando estuve a Marco y le digo a él, ¿te ha afectado el ego? Él dice, el que te diga que no es mentira. Está equivocado, claro. Es mentira. O sea, obviamente tú después tienes que controlarlo porque ego vas a tener. Lo que no tienes que ser es egocéntrico. Y tú controlas el que tú ves, pero hay otro que tú ni ves, ¿correcto? Hay una parte del ego que tú ni ves. Simplemente estás actuando, cagándola y no te estás dando cuenta. Ni siquiera te das cuenta. Me explico. Pero ni lo viste. Totalmente. Y después tú poco a poco uno va domando eso. ¿Y en tu caso? Yo te voy a ser honesto. Yo soy muy humilde. Y soy el mejor. Entre los dos, yo soy el mejor. Yo siempre he pensado que el ego también, a pesar de que todos los tenemos, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Negi y con lo que tú dices. Lo que dijo Marco también. Pero yo siempre pienso que creo que también hay algo de crecimiento familiar y de crianza que creo que eso también influye mucho en este tipo de carrera o a lo que nos dedicamos, en este caso nosotros. Yo por lo menos yo siempre, cada vez que puedo pensar algo, no sé, un pajarito preñado, yo siempre recuerdo los consejos de mi padre, siempre recuerdo los consejos de mi madre, siempre veo y recuerdo tanto a mi padre quizás cuando estuvo en un momento de gloria y lo vi también en momentos bajos y siempre lo vi el mismo. Entonces yo trato y siempre, ese es como mi norte, trato de seguir el mismo camino. Y así como que yo siento que me guío y esa es como mi fuerza también. Pero si te ha pasado. Sí, sí me puede haber pasado, pero como te digo, de una vez lo cancelo y lo bloqueo. Lo bloqueo cuando es algo malo, cuando es algo que yo sé que no se debe hacer. Porque yo siento que todos los humanos sabemos, el que quiere hacer mal, sabe cuando quiere hacer mal. Total. No puede haber alguien que no sepa cuando... No, que es que... Si yo quiero tratar mal a una persona, un ejemplo, a lo mejor estoy yo en un momento malo, pasando un mal momento por algo personal y de pronto me pide alguien una foto. Y de pronto esa persona va a decir, ay, le pedí una foto, pero no sé, lo noté como raro. Puede pasar que a lo mejor esa persona, ya yo quedé mal con esa persona y va a pensar que es que... Y esa es la imagen que se lleva esa persona. Esa es la imagen que se lleva esa persona. Claro, porque para ti era el momento malo que estaba pasando ahí, pero para él era el momento indicado para tener una foto con alguien que le mira. Exacto, exacto. Entonces eso es muy delicado. Y yo esas cosas siempre trato de balancearlas. Siempre trato de acordarme de que lo que tú acabas de decir, ese era el momento de esa persona. Como a mí también me ha tocado a veces. A mí me ha tocado a veces pedir fotos también, donde a veces hay sentido como que, bueno, no lo voy a juzgar porque no sabemos qué puede estar pasando esa persona, pero no todo el mundo piensa igual. Cuando ustedes estuvieron en la entrevista con Nando, que me la va a decirle que me encantó un saludo a Nando, tú dijiste algo que me gustó que joder, que fue, que me pareció muy honesto y que no se ve mucho en el medio ese tipo de honestidad. ¿En qué sentido? No es algo de criticar, sino que tú estás sentado y tú dices, están hablando del éxito que tenía en ese momento, que hoy es más grande. Y tú dices, este, no, yo ayer hice Uber. Yo hice Instagram, dijiste. Ayer yo estaba haciendo Instagram. Y ustedes con millones de views y en cualquier parte del mundo, como dicen Nando, lo están viendo y tal. ¿Cómo te digo? Sin ese recelo de cuidar la percepción del éxito delante de las cámaras. O sea, lo dijiste abiertamente. Y, o sea, habla como muy bien de ti ese comentario en ese momento. Ey, antes de que continúes, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete. Hay personas que confunden eso, por lo menos que son, o están en el medio artístico, y no quieren hacer Uber porque miedo a que los vean. Por eso que dices tú, por dañar una imagen artística. Lo que es la percepción del éxito. Sí, pero a mí me parece que una persona que está teniendo éxito en el medio artístico y en su tiempo libre también gana dinero aparte haciendo Instagram o haciendo cualquier otra cosa, me parece que eso es más exitoso. Cuando tú vienes, que sí te toca trabajar en otra cosa que no era la música, ¿cómo fue tu impacto ahí? ¿Tranquilo o lo manejaste? No, fue bastante difícil. No porque sea difícil hacer Uber o Lyft, sino porque era, primero era el acostumbrarme y estar en otro país. Obviamente también el dominar el inglés porque entonces a veces en carreras se puede montar cualquier tipo de persona que hable cualquier idioma. Y eso era, es difícil. ¿Qué pasó? La presión cuando te hablaban. No, no, no. Eso por un lado, eso por un lado y por otro lado también inexperto manejando en Miami y siguiendo el GPS, entonces una persona atrás que está peleando que quiere que lo llegue por un lado, yo digo, no, no, yo necesito seguir mi GPS, lo puedo. Entonces tampoco le puedo decir que se calle porque fue de verdad que fue difícil. ¿Y anímicamente como persona? No, de verdad que era fuerte. O sea, yo cuando terminaba esa carrera o ya, era un estrés que no había experimentado. ¿Qué viene ese para acá? ¿Será que si la voy a pegar? ¿Será que si voy a vivir la música? Sí, sí tenía esa tranquilidad. Yo sentía que iba a ser momentáneo. Eso sí, sí, lo sentía y quería trabajar para eso. O sea, que tenía en mi cabeza esto va a ser momentáneo, esto vamos a probar y si no, bueno, un día me tocó hacer otras cosas, ir a recoger cables. No, que hay un negrito, le salió un show y yo me iba con él y allá relacionaba con otras cosas para ver qué podía pasar y todo es, ¿sabes? Relacionarse, todo eso. Pero sí, fue bastante difícil, sí, es difícil. Como para todo el mundo, loco. O sea, es algo, es algo. Para todo el mundo ha sido una novela trágica, con altos y bajos, todo el mundo tiene una historia desdeseante. Sí, porque uno en Venezuela, vamos a estar claros, uno no está acostumbrado en Venezuela a pagar la renta, que es lo que más es difícil en este país. El carro, que también, o sea, yo creo que son las dos cosas que más pegan a nivel económico y vamos a estar claros. En Venezuela nosotros, si no trabajábamos tres días a la semana, aquí hay que trabajar ocho. O por lo menos en Maracaybo estás en tu casa, pues pasó algo y nada, estás en tu casa. Exactamente, nadie te va a botar. No pasó nada, nadie te va a botar. Aquí te sacan de la casa, te botan, te quitan el carro, te meten preso. O si no, el que te brinda el cobijo también te va a decir, como dice el dicho, el muerto a los tres días lleve. Pero eso no falla. Eso es así. Bueno, no, nosotros tenemos una historia muy bonita en ese sentido, una historia muy bonita. Sí, sí, donde llegamos la primera vez. ¿Ustedes llegaron juntos? Sí, 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 claro. Nosotros decidimos venirnos para acá y llegamos juntos a casa de un amigo de nosotros, que ese amigo nos dijo, se va a quedar en casa de mi primo. Y nosotros, pero si nosotros nos conocemos a tu primo. Y nosotros, bueno, dale, vamos, o sea, ahí vemos qué hacemos. Si no, nos vamos para Houston, que había mi familia y yo le decía, no, nos vamos para Houston. Y te va ahí conmigo y allá, por lo menos ahí vamos viendo qué va a pasar. Y cuando llegamos, dormíamos en un sofá así como este, los dos. ¿Pintado así? No, no estaba pintado. Ah, ok. Era un poquito más grande. Ah, ok. Era un sofá. Pero era un sofá. Tipo living room. En la sala. Y ahí estuvimos seis meses. Gracias a Dios nunca pasó nada. Ya, pero cada uno en un sofá. No, en el sofá. El mismo sofá. ¿Usted tuvo un sofá? Yo tampoco. No, 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 no. La pistola, la pistola, no, no. No, no, no estábamos así tampoco de... No. Para que hubiese un... Era un mueble grande, un mueble grande. Que uno esté soñando y de pronto ahí viene acá. No, eso no pasó, eso no pasó. Y de repente nos volteamos y ahí nació el frijón. Le enviamos un saludo, le enviamos un saludo a los muchachos. Nosotros le pusimos el coliseo. Era lo que había que hacerlo. A Diego, a Felipe y a Abelardo. Gracias por, de verdad, nos abrieron las puertas de su casa. Felipe, a Abelardo y a Diego, sí. Yo me acuerdo que nosotros estábamos súper contentos. O sea, estábamos viviendo en un mueble, no teníamos nada. Y estábamos más contentos que todo el mundo. Éramos una familia, éramos una familia. Y vivíamos ahí con estos amigos que nos acogieron y... Ellos tenían su cuarto, eran tres panas y nosotros. Eran tres, eran tres cuartos. Y nosotros dos en la sala. Entonces, éramos cinco muchachos ahí, ¿sabes? Teniendo un buen rato. Y ya había nacido Free Cover, porque Free Cover nace en Venezuela. Sí, sí, sí. ¿Ustedes venían con la idea de hacerla aquí o ustedes? Sí, sí, sí. Pero nos costó, nos costó bastante llevarlo a cabo. Eran cuatro, ustedes han comentado que eran cuatro. Sí, nos costó mucho llevarlo a cabo por cuestiones de... No teníamos los equipos. En Venezuela teníamos todos los equipos. Gente, todo. Sí, la gente, los músicos. El primero les costó mucho, aquí. Nos tardamos siete meses en llevar el proyecto a cabo. Pero le tocaron muchísimas puertas. O sea, Juancito, Juancito canta. Manuel, ¿canta? ¿O fue directo ya uno que le dijo, sí, vale, yo creo en ustedes, vamos a echarle bola? Desde que llegamos la gente estaba... Recuerdo también que tuvimos mucho apoyo de Pipo. A Pipo le gustaba mucho el proyecto. Ronald. Y recuerdo que Ronald dijo, ah, muchachos, vamos a hacerlo. Pero nos tardamos muchísimo para poderlo llevar a cabo por cuestiones de lo que te estoy explicando. Que no teníamos los equipos. Sí, cámaras, lentes, luces, computadoras. ¿Cómo hacer? Acabar a cabo el rodaje, pues. ¿Y tú sabías de audiovisual? ¿Y cómo tú aprendes eso, hermano? Ese fue tu trabajo antes de venir. Papi, tú sabes más que un caldero y marrano. Ya va, es que le he hecho de todo, en verdad. Esa necesidad fue a partir de Caibo. Porque en Caibo, recuerdo que esta agrupación que es de Maracaibo, que de verdad estaba teniendo muy buen momento. Estaba saliendo ya de la región, ¿sabes? del Zulia. Como todos en Maracaibo, mandaban a producir los videos. Y eran videos muy costosos. O sea, nadie tenía unos equipos para hacer un rodaje de video. Entonces yo tomé la decisión de comprarme una cámara para yo mismo hacer los videos. Porque no me gustaban los videos, aparte. Yo decía, ¿cómo van a gastar esta cantidad de dinero, N cantidad de dinero, algo absurdo, ¿sabes? Para hacer este video. Que capaz lo hago yo con un teléfono. O sea, eso era... ¿Tu percepción? Eso era mi percepción. Bueno, está muy bien que yo no sé del arte, pero lo que yo estoy viendo, yo estoy seguro que yo lo puedo lograr. Si averiguo cómo se hace. Entonces no puede ser. Yo me voy a comprar mi cámara y yo mismo voy a hacer los videos. Entonces, pero fue un proceso largo porque me di cuenta que cuando me compré la cámara, que no era así de fácil, como yo decía. Pero ya estaba metido ahí, pues. Entonces empecé a grabar, a grabar, a grabar, a grabar. No, a grabar mis propias cosas porque todavía era impresentable. O sea, todavía era algo muy amateur. Caca, todo esto callado tú. Sí, tomando fotos, viendo cómo se trata la cámara, preguntando. Y luego empecé a hacer videos cómicos, pero con el teléfono. Porque bajé el programa de edición de video, el premiere, y dije, ah, ¿qué video voy a editar? Bueno, yo voy a hacer videos yo mismo de sketch de comedia para yo editar y empezar a hacer algo, pues. ¿Cuándo nace Instagram y esto? Es cuando, pues, yo empezaron a poner videos en Instagram. Ok. Y hice el video, el de yo te brindo, un video que, pues, algo yo, me invitan a tomar cervezas y yo digo que no lo puedo porque no tengo plata. O sea, el tipo me dice que yo te brindo. Entonces, el tipo se desaparece y aparece en el lugar. Entonces, fue un video que en Maracaibo también tuvo pegada. Se hizo viral. Aló. Papi, vení para que leamos, para que no estuviéramos una caja de cerveza. No, pues, no tengo nada de plata. Yo te brindo. Entonces, haciendo esos videos, recuerdo que me gustaba estudiar mucho la continuidad. Grabar con una sola cámara, ahora te grabo de allá, haz lo mismo, ahora te grabo de allá, haz lo mismo, ahora te grabo de aquí, y luego armas el esqueleto de manera que tenga continuidad y parece que acá habían cinco cámaras. Ahí fue que empecé yo a practicar eso. Pero lo que acabó se acabó y yo quedé fue como, dice Chompa, trabajando en... Empezaste a hacer también publicidades. Empezaste a hacer también publicidades, comerciales, para clientes. Ah, publicidades, o sea, tú eres un influencer. No, 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 publicidades que trabajaba. Ah, pues le vendías a las marcas. Bueno, cabe destacar que cuando él hizo ese video, empezó a tener muchos seguidores. Es que, de hecho, esa palabra no se usaba. Ok. Cuando yo empezaba a decir su video, esa palabra no se usaba. Simplemente era un loco haciendo videos que parecían un sketch. Porque tenía esto de que varias cámaras y varios ángulos y tal. Cuando terminas con Caio, ¿se te ocurrió eso o yo ya venía haciéndolo? Tú dijiste, papi, ¿ahora qué voy a comer yo? Es que te gustaba también. Sí, me gustaba mucho también. ¿Y fuiste a venderle a las empresas? Me junté con un amigo que fue con el que iniciamos Free Cover, con Caco, Carlos Rincón. Caco Rincón. Hoy en día son amigos los cuatro igualmente. Sí, claro, claro. O sea, ¿no hubo una... No, no, no. Ok, ok. Me uní con él antes de primero hacer otras cosas. Él tenía una muy buena óptica, también manejaba ese lenguaje de hacer comerciales y hacer cosas también. Él tiene una visión muy bonita de la cámara para grabar. Entonces me junté con él y él me enseñó bastante ahí con Lenín. Pero empezamos a trabajar juntos, empezamos incluso a hacer videos nosotros y entonces nos empezamos a mezclar otra vez los grupos. Y ahí fue un día en Casa de Chompa, dijimos, bueno, aquí están las cámaras, están los muchachos, estamos en el estudio, ahí está la guitarra, está el bajo, está el piano, está el bajista, está el pianista, el guitarrista. Ahí hay un cantante que tiene un tema que pegó él a nivel regional también. Vamos a hacer este cover, vamos a grabar a ver qué pasa, a ver qué... ¿Y el nombre? Cuando vimos el video dijimos, guau, esto está bastante bonito. Estábamos reunidos y en verdad ahí el net le bajó la iluminación y dice el free cover. Y yo, guau. O sea, fue súper obvio, pero increíble porque no había nada así. No, era un grupo grande, nadie dijo que no. ¿Cómo dijo eso? No, eso es, claro. Cover libre. Es gratis, pues, en YouTube. Exactamente. Eso fue lo que pensaste. El cover es un cover, es un cover a nuestro estilo, es libre y es gratis, pues, el consumo. ¿Por qué las otras dos personas no están ya? ¿Por qué están en...? En Venezuela, cuando nosotros decidimos venirnos, nosotros hicimos en Venezuela ocho videos. Ok. Partiendo desde el primero. Ocho free covers. Ocho free covers, sí. Con el mismo formato que tú ves, claro, lo que pasa es que ahorita ha cambiado... Sí, obviamente, ha evolucionado. Ya es muy grande, ya hay público, hay mucho más público. Pero si te pones a ver, ves el sitio tuya, tiene la misma influencia desde el primer video hasta el último. Tuvimos una experiencia en el séptimo video que fue con, eso es lo que iba a decir, con Juan Miguel. Juan Miguel, el artista venezolano. Sí, 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 lo conozco. Un saludo a Juan Miguel. Donde fue como que el primer artista nacional que nos prestó atención y que accedió a la invitación de Free Cover, súper de pinga. Él fue para Maracaibo a grabarlo, o sea, súper... Un saludo para Juan Miguel, súper bien, pues, súper hermanito de nosotros. Y a... Y a Lisandro Nava, que es su manager, Lisandro Nava. De hecho, Lisandro Nava fue uno de los primeros que nos dijo, aquí va a pasar algo con esto. Sí, sí. Con lo que no estaba viendo. Él vio y dijo, saludo, Lisandro. En ese video, cuando se grabó, la parte de la edición y toda esa parte de lo que es la postproducción, hubo como que unas caíditas con un caco, donde necesitábamos entregar un video un día y él estaba ocupado haciendo otras cosas para sobrevivir también. Exacto, para pagar sus cuentas. O otros trabajos. Porque en ese momento Free Cover no tenía nada, no tenía nada de dinero. Y bueno, lo conversamos. Él dijo, bueno, no, yo voy a seguir apoyándolo, qué tal, tal. Entonces, ahí quedamos. Era como decirte, éramos dos y dos. La parte de video. Caco y Neck, la parte de video. Y yo con la parte de producción musical con Pichi. Ahora quedó uno solo. Y yo, que también viene de Caigo. Ahora quedó uno solo, Pichi. Sí, Pichi se queda en Venezuela. Y él igual, nosotros hemos seguido trabajando con él, pero él se quedó en Venezuela porque en el momento que decidimos venirnos, él no tuvo las posibilidades económicas para poder incluirse en la visa y tenía otras cosas también en su mente. Y hubo una oportunidad por ahí de prestarle el dinero, pero él tenía otra. No se pudo venir. Y bueno, obviamente, trajimos el proyecto para Miami. Y ya después aquí, bueno, fue un antes y un después de Free Cover. Pero nosotros todos bien. De hecho, Pichi trabaja con nosotros también a distancia a veces. Y somos una familia. Lo que pasa es que también, Caco también estaba haciendo sus propios proyectos. Entonces, en ese sentido, él tenía razón, ¿sabes? Porque aparte que él estaba haciendo sus proyectos, también estaba devengando dinero. Entonces, Free Cover era algo también, por amor al arte, con lo que no estaba pasando nada. O sea, eran unos locos haciendo videos. Entonces, él decía, bueno, yo tengo que trabajar y tengo que comer. No está tampoco por adivinar que si va a pasar algo o no. Y él tampoco es músico. Entonces, es donde entra como el amor al arte. Pero el hecho que entra el amor al arte, algo quiero acotar, no quiere decir que algo va a funcionar. Eso también es una realidad. Claro. Pero en el caso de usted, funcionó. Yo siento que era como que nosotros estábamos invirtiendo y a la vez no lo hacíamos pensando quizás en el dinero. Porque de verdad no lo hacíamos. No era así. No lo vamos a engañar. O sea, nosotros no pensamos nunca quizás en las cosas que pudieran pasar. Te lo juro que estábamos, ya, o sea, desde que sacaron el primer video, con los ciento y pico views que tenía, ya estábamos triunfando. Sí. Estábamos contentos, ya estábamos, o sea, el ánimo va a ser el segundo. Vamos a ser otro, vamos a ser otro. Y era para nosotros mismos, o sea, porque a nosotros nos gustaba. No era porque, ah, está teniendo éxito, está teniendo views, porque tenía ciento y pico de views. Y ya la emoción era como hacer ahorita a Rubí Pérez, pues así. Exacto. No sabían el monstruo que iban a crear. Y sin embargo, le dedicábamos el tiempo para seguir creando y creando contenido, pero a la vez también, tú también tenías tu trabajo y tenías, ella haciendo sus videos y yo también tocaba con grupos. O sea, igualito, nos organizamos para cumplir con todo. Pero es tanto que llegan aquí que siete meses más de medio año para poder hacer el otro, que Maracaibo lo tenían así de simple. Y aquí, ¿cómo le hicieron? ¿Fiaos o tenían para pagar? O préstame aquí, ayúdame aquí. Eso nos da mucha impotencia. Yo me acuerdo que decían, Dios mío, pero es que aquí estamos y podemos hacer de todo, pero no teníamos nada. No, fue Ronald. Ronald dijo, yo los voy a ayudar. Ronald Borges. Sí, Ronald se prestó para grabar el video, no cobró nada. Puso sus músicos, que ahora son los músicos de Free Cover, pues nosotros no teníamos músicos. ¡Wow! Nosotros teníamos los músicos de Maracaibo, entonces estábamos aquí solos. Ok. Entonces, el primer Free Cover fue con la banda de Rona. Y ellos también se prestaron para grabar gratis. Bueno, vamos a hacer esto, pues. Todo el mundo gratis. Todos Maracuchos. Todos Maracuchos, sí. Por eso... Y a todos les gustaba mucho el proyecto. O sea, creían en que iba a salir algo bonito de ahí. Hermano, por eso es que yo amo a los Maracuchos. Eso no existe en cualquier... En otra región. Gracias. Era difícil. Te lo juro. No existe, go. Era difícil porque si ellos quisieran, no tenían tiempo porque tenían que hacer Uber, tenían que trabajar, tenían que ir para la construcción, tenían que ir para no sé dónde. Entonces, ir para un video era perder mediodía, perder madrugada, perder la mañana al otro día. Eso es correcto. Entonces, fue difícil, en verdad. Y de hecho, ese día llovió. Para que tú veas lo que invertimos. Con dos luces que alquilé, sin nadie que las pusiera. Ahí se tuvieron que sacar. Ahí Alvarito, no, Alvarito, nos dio la plata. Alvarito Castillo de AC Export. Ok. El primero también que nos apoyó. Él fue el primero que puso platica en el proyecto. El primero que dijo, yo creo que ustedes, vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué necesitan? Necesitamos alquilar una locación. Hágalo en mi casa. Agradecer. Necesitamos unas luces y unas luces y otra baile, no me acuerdo qué era, los parales, algo así, que todo hacía como, no recuerdo, pero él dijo, bueno, dale, yo pongo eso. Pan, ¿qué más? Bueno, ajá, Ronald con los muchachos, los músicos, unas computadoras, este le he puesto una computadora, el bajista de Ronald tenía una computadora con la que también grabó. Ya está todo listo, ok, vamos a darle. O sea, a nivel técnico, era una locura cómo estábamos trabajando, pero lo hicimos y salimos adelante, y quedó increíble, y es el video que más views tiene en YouTube. ¿Cuánto tiene, Soled? Veintipico millones. Veintipico. Veintiuno, por ahí tiene. Fue el primero que explotó así durísimo y se que salió en tierra. Con la camisa blanca, con la copa. No tengas miedo de decir la copa, ¿qué vas a decir de la copa? La copa sucia. Mira, eso ha sido, yo creo que ese es el gancho de ese video. Y con la copa. Con un instrumento en la mano. Sí, porque mucha gente dice, Dios mío, esa copa sí estaba sucia, pero bueno, no saben todo lo que pasó en la televisión. Yo no me había ido de la copa, fue en estos días que estábamos hablando, yo estaba hablando con alguien del fricor, y entonces salió lo de la copa, y yo llegué a mi casa y me metí. Pero yo había visto ese video cientos de veces, pero yo no me había ido de la copa. No, ese video pasó de todo, y se cayó en la piscina. Yo me caí en la piscina, grabando, grabando así de pronto, grabando y se echó para atrás y se echó para un pluma. ¿Y la cámara? No, no tenía la cámara en ese momento. Cayó en los bajitos. No, 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 en ese momento yo había puesto la cámara en el piso, casualmente. Pero no caí que está en el ojo. Se dañé con un teléfono. No caí como una parte de un jacuzzi. Exacto, el agua es como la mitad. Entonces, aparte que me habían camarógrafo porque yo invité gente para que grabara, pero sin pago, pues. Entonces, bueno, el que quiera llega, no llegó nadie. Entonces agarré a este muchacho que nos recibió en su casa cuando llegamos, que es médico. Le dije, papi, ven acá, tú vas a agarrar una cámara en tu vida. Una vez, esto me fue con mi papá. Bueno, agarré esta cámara y vas a hacer esta toma todo el día. Y la otra cámara era yo. Cuando a mí me tocó salir, Nando que estaba ahí, Nando me grabó a mí. Nando de la gente. Y entonces yo metí a mí como si hubiese estado en la grabación. Y a mitad de grabación se fueron los músicos porque llovió y eran como las 3 de la mañana y no habíamos terminado el video. O sea, ya nadie pensaba que ese video iba a salir. Las luces las puse yo mismo porque no teníamos una persona que supiera poner luces. Yo, ponga una ahí y una allá. No sé cómo se va a ver. Lo que te quiero decir con esto es que las cosas hay que hacerlas. Exactamente. Las cosas hay que hacerlas. O sea, ahí todo el mundo se burlaba porque el video se veía mal, porque no iba a salir, porque fue un desastre, se tuvo que terminar con tomas de mentiras. Y tú ves el video ahorita y es el primer video que tuvo semejante pegada, el que nos abrió la puerta y todavía es el video que más tiene view. Y es el antes y el después. Y tú ves el acabado, tú ves el acabado ahorita, tú lo muestras a Daniel Durán, a Nuno Gómez y te dicen, ese video está malo. Esa data está mala porque la luz está estallando, el lente no está bien colocada, las sombras no están bien. Hay dos cámaras muy distintas, de marcas distintas, con lentes distintos. Eso ya no pasa. Eso ya no pasa. Pero fíjate. Pero si no pasa eso, no pasa nada. Si es otra persona que te dice... Como también yo, sin saber mucho de video, porque esa es la parte que más le corresponde a Nick, pero yo siempre también defiendo diciendo esto. Es que no es un videoclip, es un momento que estamos ahí compartiendo, un momento único, un momento donde si la copa estaba sucia, estaba sucia, porque es la verdad. Es algo totalmente que si se echó a reír uno, está cantando y se echó a reír porque el otro le hizo burlo y se rió, eso queda, porque fue lo que ahí pasó. Y eso es lo que es Free Cove. Si no funcionara, no existiera Free Cove. ¿Me explico? Así sigue, exacto. Si fuera más videoclip, creo yo, no fuera el concepto. Sí, porque es otra sensación. Otra sensación así de belleza, como todo está bien iluminado y todo está... Entonces, si ustedes se ponen a esperar a tener el dinero y la capacidad para hacerlo, no pasa nada. Ey, y si quieres organizar tu empresa o marca, escríbeme este correo que está aquí. Ah, y si quieres un DCC o versión business para tu empresa, escríbeme este mismo correo. Recuerda que no se trata de vender por vender, sino de ofrecer soluciones. Exactamente. Entonces, quizás no hay una salta. Y hay que arrancar ya con lo que hay. Claro. Hay que arrancar ya. No, que no haya esto. Se busca el reemplazo. Totalmente. Se busca otra cosa. Pasaron muchas cosas en ese video, pero yo creo que todo eso fue una tesis. O sea, eso fue como que una tesis de grado de que dijimos, bueno, lo logramos. Estamos donde ocurre la magia del Free Cove. Aquí es la magia. Aquí está todo. Se está organizando todo. Se ha arrancado todavía. Pasa por aquí, pasa por aquí. Tienes esta cintica amarilla para que la gente no pase. Aquí están todos los músicos allá. ¿Qué está la baila? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¡Juancito! Aquí están los cerebros del Free Cove. ¡Hermano! Nos estamos saludando puro porque crean que no nos hemos visto porque ya no nos saludamos más. Ok. ¿Cómo es el negocio aquí? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Tenemos la sesión abierta de Pro Tools con toda la preproducción del guión de Free Cove. Aquí está como el corazón, el motor. Con la sesión abierta donde se va a hacer todo el multitrack. La razón de vida. Ok. Ustedes crearon un monstruo que lo ven millones de personas. ¿Qué tanto estrés se vive antes de hacer un Free Cove? ¿Sí se vive el estrés? Bueno, sí. ¿O es como más chile o...? No, no, no. El día del estrés es los días de ayer. Ayer es un estrés ante ayer, una semana antes del evento. Pero hoy no. Sin embargo, está la parte del montaje que tiene su dorcito de cabeza, su parte de que todo se vea bien. Bueno, puedes ver a la gente aquí trabajando. Todo el mundo poniendo el cable que falta, o la silla, los micrófonos. Y las exigencias, por ejemplo, el artista que viene en el mercado tiene sus exigencias, entonces se tiene que adaptar o puede adaptar a ustedes. Por lo general, siempre es un trabajo en equipo, tanto con el artista como nosotros, como un 50 y un 50. Siempre también que el artista esté cómodo con todo el planteamiento, con todas las canciones. Depende del artista. Los arreglos también. Ahorita hay un estrés mucho mayor, porque bueno, el artista que estamos haciendo, una de las figuras más importantes de la música en Venezuela, como lo que es el maestro Ylan Chester, te podrás imaginar. Pero bueno, ¿para qué la pasamos? No, pero no les da nervios ni nada, no. Ustedes se gustan su banda, no se estresan. No pensamos en nervios. Yo creo que es más que todo como emoción y pasión por lo que hacemos. Evidentemente, yo creo que sí hay nervios, ansiedad, ¿sabes? Las cosas, que salga bien, no nos pega en ese sentido de que nos paraliza. Y cuando ustedes terminan el producto, ¿en cuánto tiempo ya lo editan? ¿Qué es lo que tienen que hacer después de la edición? ¿En cuánto tiempo sale eso? Pues grabamos y ya mañana nosotros tenemos el video listo. Yo hago la edición del audio y voy a hacer la edición del video. Y ya después viene el proceso de mezcla y marca. Y sale más nada. ¿Cuál es la diferencia del primero a los de ahorita? Ahorita me imagino que todos hemos organizado, ¿no? Bueno, hemos organizado. ¿Has crecido? Hemos organizado y hay muchas personas involucradas, pero es el mismo sistema. Desde que empezamos somos todos los mismos. Grabamos, reproducimos, grabamos. Nosotros medimos a la música y a la música y a la música. ¿Pero el primero se acuerda que sabían que iban a hacer o estaban bien renovados? Un proceso de experimento, de improvisación, de creación. Improvisamos también. No había un guión al principio, desde los primeros videos que hicimos. Después fuimos haciendo una cosa un poco más organizada. Un guión. Fue un poco haciendo una maquillita, una maquillita con un planteamiento. A ver, pero ustedes, o sea, lo que hicimos, la monstruosidad que crearon un video. Entonces estábamos hablando que mucha gente, gracias a la visión que ustedes no vieron caer a estos proyectos similares. Y que entonces todo lo que se hace, que sea similar, se dice, ah, un pre-cover. ¿Qué es? Ayuda eso, porque yo lo tengo en esta baile y... Sí. Todo lo que se parece a un historio. Sí, no has dicho eso, no has dicho eso más tarde. Tenemos mucha gente que hasta nos ha agradecido incluso, porque mucha gente ha empezado a trabajar también. Se ha abierto como una ventana de trabajo. En tanto de técnico de sonido, como de músico, como de videógrafo. No, se ha abierto la puerta. Los artistas también tienen que ver con eso. Nosotros nos ofrecemos la puerta por hoy. Los artistas empezaron a acudir. Y, ¿sabes? Se abrió como un canal. Mira, estos artistas acudieron a la tarjeta. Sí hay una forma de salir, de proyectarse y de trabajar. Ahí se empezó como a esparcir la voz. Y empezaron a trabajar cada quien también por individuos. ¿Y ustedes creen que yo pueda hacer mi propio futuro? Claro. Desde cero, desde cero. Lo hacemos desde cero. Claro, claro. Los han llegado a subestimar en el proceso. De que, ah, si voy, si no voy, si puede ser, si... Coño, pero quiero hacer esto así porque el artista soy yo y... Sinceramente... O sea, con Ilan pasó. Pero no de que él llegara, mira, estos son unos muchachos, esto no se hace así, no. Simplemente que él llegó y tenía cosas que decir y cosas que corregir. ¿Sabes? Entonces es como complicado. Es como lo que dices tú, como que ya va. No tenemos nuestro concepto. A lo que tal. Todo lo que él dijo estaba a lugar. Sí, sí. Todo lo que él dijo, no hagamos esto así, vamos a hacer lo mejor asado. Ok, está bien. O sea, ¿sabes? El pollo estuvo aquí en desde cero y él comentó que él no quería grabar free cover. O sea, que antes de cuando hicieron el primero, no, él lo dice en el desde cero. Él dice, yo no quería grabar free cover y para mí el free cover es un antes y un después en mi vida. Es que es normal. No es que no lo vas a lograr. Simplemente que en ese momento, ese artista no tuvo la visión que tienes tú de tu propio proyecto. Exactamente. Espera a que él lo vea. Haz más cosas para que él lo vea y vuelva. Eso es normal porque él también tiene su carrera y tiene que cuidarse. Él no sabe con quién está trabajando. Exacto. Bueno, no le gustó, ok. No te gustó. Tranquilo. Nos vemos mañana. Es buen punto de vista porque las personas a veces piensan que tienen que apoyarlos. No. ¿Me explico? O sea, no me apoyaron, no creyeron en mí, no me dieron la oportunidad teniendo yo esto. Pero si tú no demuestras con hecho, como tú estás diciendo, nadie puede meterte la mano, ni nadie puede sumarte al proyecto, porque tú tienes que demostrar con hecho, bro. Nadie te tiene que apoyar, loco. ¿Me explico? Tú te tienes que apoyar. Porque si tú vas a hacer un producto, no es para tus amigos. Tus amigos son 10, 20, 30, 100. ¿Me explico? Nadie te tiene que apoyar. Es mejor cuando no te apoyan. Me están diciendo la verdad. ¿Por qué no me apoyas? ¿Por qué no me gusta? No, para que le guste. Otra cosa que, para volver un poquito a lo que comentaste, de verdad, de todos los artistas que hemos hecho hasta ahora, siento que, voy a sacar a Ilan Chester, no porque es algo malo, sino para, voy a explicar lo que pienso y lo que en verdad ha pasado. Casi todos los artistas que hemos hecho, ellos han entendido el proyecto muy, muy, como muy perfectamente y han estado sumamente abiertos. Es decir, incluso cuando nos tocó con Ilegales, el mismo Marijuan, a ellos se les pasó la maqueta y ellos no dijeron absolutamente nada. Sí. Porque ya ellos ven el producto y ya ellos entienden que como que se dejan llevar. O sea, y más bien hasta se ponen en pro. En pro a que todo salga. Así, tal cual. ¿Pero siempre fue así? Con casi todos ha sido así. Sí, sí, sí. Exceptuando con Ilan, pero es porque Ilan también fue otro tipo de... Sí, es otro estilo. Era otro estilo de música. Es otro tipo de... Es otra experiencia. Son muchas cosas que, imagínate, tantos años, Ilan siempre ha estado él solo y tiene su manera de trabajar, como a él le parece, pues, y unir las dos cosas. O sea, costó un poco porque, bueno, son muchas cosas. Es otro tipo de música. Es otro tipo de música. Es una música con otro tipo de clase, con otro tipo de gustos. Exactamente. Es otro tipo de propuestas. Y todas las cosas que él, como que dijo, como dijo Nick, todo fue al lugar. Todo, o sea, todo. Nosotros podíamos pensar algo y él dijo, pero yo creo que la cosa es así. Ok. Y era así, en verdad. Tenía razón. Son dos maneras de pensar diferentes, lo que puede haber con el concepto, con el artista que venga. Y eso puede pasar. Es parte del proceso, ¿me entiendes? La cosa es buscar la manera como yo te fusiono aquí y que funcione para todos. Exacto. Sí, sí, claro. No hay otra. Chompa, ¿qué tiene que ver Alejandro Sanz con tu historia de vida? Guau. Guau, qué fuerte. Obviamente este video esto yo lo vi en el video, en la historia que tuvieron con Nando, en el programa que hicieron con Nando. Sí, sí. El video, tú sabes, pero para que la gente lo vea también. Mucha fuerza, chompa, compadre, mucha fuerza, alante siempre, tú puedes con eso y con más. Lo que te eches, mando un abrazo y un fuerte. ¿Vale? Guau. Gran video. Bueno, ese video... Fuerza, fuerza. Yo, bueno, desde niño, desde como los 15 años, crecí escuchando la música de Alejandro Sanz junto a mi hermano que está tocando hoy conmigo y ha sido como mi maestro y el que me ha llevado siempre en la música, el que me explicó. Yo nunca tuve un profesor de piano de que, ay, voy a ir a clase de piano. No, yo siempre fui también solo, viendo y viendo videos y escuchando música y sacándolas a oído, pero sí tuve la persona que me llevó, que fue mi tutor y como te digo, es un hermano, un padre musical que es Carlos Parra, Chupón, lo debes conocer, que es el otro que toca también en Free Cover. Sí. Y nosotros siempre que estábamos compartiendo y estudiando, estudiábamos las canciones de Alejandro Sanz y me hice súper fanático de Alejandro Sanz desde, como te digo, desde muy pequeño. Y, bueno, te puedes imaginar, toda la vida nunca tuve la oportunidad de verlo en vivo porque siempre pasó algo. Nos vinimos en el 2010 para Miami con Caibo, veníamos a hacer una gira y en el 2010, cosas loquísimas de la vida, fue Alejandro Sanz a Venezuela. Y yo estaba aquí en Miami, que en ese momento nos vinimos y yo le decía a los muchachos, ¿Y estaba a la de mi casa? Yo le decía, no, yo me voy, yo me voy, yo me voy, muchachos, yo como sea, yo como sea voy a hacer. Y esto, quédate tranquilo, que ya vas a ver más adelante, qué tal, qué cual. Bueno, en fin, en el año 2014 yo sufrí un accidente muy fuerte en mi mano, donde fue un también un antes y un después de mi vida. Y fueron dos meses que estuve en la clínica sin saber, yo, porque los muchachos sí lo sabían, qué podía pasar con mi mano, porque el golpe fue tan fuerte que me iban a amputar la mano completa, por así decirlo. Perdiste unos dedos, ¿no? Para evitar la infección y la gangrena. Entonces, ¿qué pasa? Perdiste que estos tres dedos, la primera falange. Perdí la primera falange de estos tres dedos, pero todos los días se aprende, papi. Bueno, yo lo aprendí también. Yo lo dije así como si yo... ¡Ah! La primera falange. No, no me traes, ahorita, Nick. La primera falange es para que yo tenga... Nick, yo tengo cuatro años de medicina. Ya va, es que nosotros nos hicimos prácticamente, con mi caso, todos aprendimos perfecto la parte técnica y todo, científica. ¿Quién me aguanta a mí ahora, utilizando esta palabra para todos? ¡Ay, me jodí la falange, coño! Coño, que tú aprendes, tienes que utilizar todo para ti. La primera, la segunda y la tercera. Y, bueno, en esos dos meses, después que ya, como que, ok, me hicieron un tratamiento súper complicado, con cámara hiperbárica, una hora todos los días, para tratar de preservar lo mayor posible de mi mano. El doctor Nelson Socorro. El doctor Nelson Socorro, que le envió un saludo, que es como... Saludo, Socorro. Es mi héroe y mi padre, porque de verdad que lo que él hizo... Y él, bueno, él me hizo un tratamiento que, bueno, que solo él sabe. Estuve todos los días yendo a terapias de cámara hiperbárica y me hicieron 11 operaciones de quirófano. O sea, 11 intervenciones. 12 intervenciones, donde 9 fueron limpiezas quirúrgicas y tratar de preservar lo mayor posible, y limpiando, y vamos, que no hay infección, vamos bien, si no hay infección, vamos bien, si no hay infección, vamos bien. Hasta que ya llegó el punto donde el doctor habló conmigo y me dijo, bueno, ya llegó el momento, después, al mes y medio, llegó el momento donde sí, vamos a tener que, vas a perder la primera falange de estos tres dedos. Pero fuiste súper afortunado, esto es un milagro, porque ibas a perder la mano completa. ¿Crees en Dios? Que si creo en Dios, imagínate. Claro que creo en Dios. Esa fue mi fuerza en todo ese momento. ¿Razabas mucho? Todos los días, todos los días. Eso era el rosario, el divino de la misericordia y el de la virgen todos los días con mi familia. Con mi mamá, bueno, eso a las 3 de la tarde, eso era una fija. Yo siempre digo que, no voy a decir, vamos a ser sinceros, uno siempre tiene que tocar fondo para quizás llegar a la explosión de la fe. Y yo creo que el que me diga que, si me dices que no, eres falso. Tú puedes estar súper bien y puedes sentir que crees en Dios y estás con Dios bien, pero la tal vez es cuando llegas a un punto donde tú sientes que te quieres morir o estás pasando por un momento muy difícil. Y ahí es donde de verdad esa fe te explota. Es donde Dios te dice, como que te das cuenta que siempre estuve contigo, pero cuando estabas en las maduras, no te acordaste tanto de mí y yo siempre estuve para ti. Exactamente, exactamente, exactamente. Chompa nunca, o sea, fueron, como te dije, dos meses hospitalizado. Luego de los dos meses, la recuperación. Estos dos primeros meses, él no sabía lo que le iba a pasar con la mano. ¿Tú sí? Sí. Su actitud fue la mejor de esos dos meses. Cuando le dijeron, cuando lo operaron, en su recuperación, en ningún momento él dijo no voy a poder tocar más o ahora qué va a pasar conmigo. Nada, nunca dijo nada de eso. Siempre dijo, no, esto es momentáneo, esto yo me voy a recuperar, esto va a quedar bien porque lo que pedí fue un poquito. O sea, siempre veía el vaso más de tres cuartos de casi lleno, pues. ¿Y tú cómo hacías que entrabas a la sala, al cuarto, para tú, o sea, sabiendo lo que le estaba pasando, tú para disimular, no te da como ese sentimiento como que ver. Sí, no, yo lloraba en mi casa. ¿Así mismo? Sí. ¿Por qué no podías decirle? No. Y lo escuchabas hablando y hablabas de otra cosa, me imagino, totalmente distinta de lo que era la verdad. Sí, hablaba con otro. Sí, yo nunca perdí la esperanza y la fe. O sea, yo decía, bueno, y cuando le dije al doctor que me dijeron que me iban a operar, yo le dije, bueno, dale, ya yo estaba acá también cansado quizás de que, bueno, sí, vamos para adelante, dale, yo lo que quiero es salir de esto. O sea, ya necesito avanzar, vamos a avanzar. Obviamente cuando me operan, que ya es como que entro en la realidad de que, ok, ya sé, ya me quitaron, o sea, ya perdí algo de mi cuerpo. Y bueno, y de la mano, que yo creo que es algo que es tan necesario. ¿La usas para tocar, para trabajar? Para todo, para todo. Es que las manos, no solamente, imagínate, los médicos operan con las manos, todo, todo tú lo haces con las manos. Me llega este video, que fue el motivo de la conversación de Alejandro Sanz. ¿Después de la operación? Sí. Me llega justamente dos días después de la operación. Wow. Y todo se dio súper mágico que Erasmo se lo consiguió en una sala de ensayo acá en Miami y Erasmo tuvo la oportunidad de conocerlo y súper incoherente le dijo, o sea, pensó en mí de una vez y dijo, Dios mío, yo necesito enviarle esto a Chompa. Wow. Y lo hizo y de verdad que súper siempre se lo va a agradecer. En un lugar donde no se podía estar haciendo eso, de estar grabando a un artista. Sí, exacto. El que está ahí con los músicos. Era una reunión íntima, ¿sabes? Exacto. Exacto. Como que el tipo de mi alma, o sea, de Alejandro Sanz. Él cayó ahí, entonces, ¿sabes? Como que, bueno, que por primera vez creo que era, entonces, no le importó. Dijo, bueno, yo me voy a tirar aquí este... Sí, él te dijo, bueno, sí. Te palazo porque... O sea, fue instrumento de Dios. Sí. Sí, eso fue una vaina de oro. O sea, lo de Aguamo que lo voy a tener también aquí. Increíble. Y bueno, me llegué el video, él me dice, mira, te vi un video y cuando lo vi, yo estaba en la clínica y de verdad, bueno, la impresión fue muy fuerte y ahí fue un antes y un después. O sea, ahí fue cuando viví el video, ahí dije, no, a mí no me pasó nada. Yo voy para adelante y todas las palabras que él dice... Como el elefante. Exactamente. Pero hizo como hincapié en fuerza en... Claro, fue porque Aguamo le explicó todo lo que me estaba pasando y él, estaban grabando el video en una parte donde estaba como un grupo ensayando y él paró el video y él dijo, no, vámonos para afuera para que se escuche porque no se escucha. O sea, fíjate la vaina. Algún día yo lo voy a tener la oportunidad de conocerlo frente a frente y le voy a mostrar el video y le voy a decir, mira, gracias, porque esto fue parte fundamental de yo salir adelante. O sea, las personas... A mí eso me reinició, me reinició completamente. ¿Por qué? Porque soy muy fan y de verdad fue las palabras que dijo y fue muy loco, en verdad, fue muy bonito, fue muy... O sea, sentiste como que esto fue Dios, esto fue un mensaje que... Totalmente, totalmente, totalmente. Y esa palabra como que fuerza fue como que... Sí, genial. Es la que le hacía falta escuchar. Tú puedes con eso y con más. Él dice, tú puedes con eso y con más. Total. La palabra que le hacía falta escuchar, de su ídolo. Claro. Tú puedes con eso y con más, dice él en el video. Te mando un abrazo bien fuerte, fuerza, y haces así como que... Fuerza, agúbicate, o sea, dale pa'lante. Y es la verdad, o sea, yo no te puedo resumir aquí todo lo que se vivió con ese problema. Uno no te puede resumir aquí todo eso. Es imposible. Aparte de la situación, me imagino, son muchos sentimientos. Tú no puedes... Tú tienes que mentir la mentira blanca porque... Y tienes que ponerte fuerte que no puedes entrar y tu amigo, no, ya voy a salir de esto, me imagino. Y tú, papi, no es así. Horrible, horrible, ¿no? Y desde la perspectiva de él, que era el afectado, pues. Si eso me pasa a mí, yo te juro que no hubiese sido igual, o sea, hubiese sido trágico, hubiese sido otra tragedia, hubiese sido llanto, depresiones, Dios mío, enojo, frustración, o sea, no te puedo explicar. O sea, para mí este coño fue, este chamo, con eso fue un caballo. Yo pienso que sí, de verdad no sé. Mucha gente me pregunta, ¿cómo hiciste? Y yo creo que eso también lo ayudó, eso también te ayudó porque la mente sana el cuerpo, ¿sabes? Entonces, tener tanta actitud positiva, que el pronóstico era que le iban a quitar la mano. A él, cuando llega al hospital de emergencia, va atiendo a un primo mío, que es médico, y me llama ahí de una vez y me dice, o sea, si no se consigue milagrosamente en el sonsocorro, lo único que hay que hacer aquí es quitarle la mano. Así me dijo. Bueno, ahí en el sonsocorro apareció. Aquí llegó Chopa con un cuñazo en la mano, que si no es él, ya lo hubiésemos metido para el pabellón. A quitarle la mano. O sea, como te digo, yo me siento súper bendecido por Dios porque me fue una segunda oportunidad, y aparte de eso, que siento que yo nunca tuve ese miedo, como de que yo sentía que yo, como sea, yo iba para adelante, como sea. Y es arrecho porque es como muy Lady Murphy. Es como que mi vida es el piano. El accidente lo voy a tener en la mano, pero va a depender de ti. Totalmente. ¿Me estás entiendiendo? Y te digo algo, después del accidente viene la recuperación. Ok. Casi un año a mí me tocó, y ahora yo soy ambidiestro, y ahora yo también soy zurdo, porque todo lo tuve que hacer con la izquierda, porque yo estaba todo enyesado, los dedos no lo podían. ¿Pero puedes reír? Los dedos no. Cuando dijo, ahora tú lo hago con la izquierda. Bueno, absolutamente todo. ¡Ay, la cara es mocha! Absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Qué era la agüita, papi? Y para producir, imagínate, no tanto tocar el piano, ok, perfecto. Para producir, la computadora, el mouse, todo, todo, o sea, todo me tocó hacerlo con la izquierda. Y grababa los pianos hacia la izquierda y después la derecha, pero con la misma izquierda. Y a mí llegué a tocar así. Una vez llegué a tocar, dale, yo voy a tocar, sí, lo que voy a hacer es un tecladito. Y me iba con la mano izquierda y apoyaba y hacía mis coros y mis vainas, todo. ¡Qué arrechón! O sea, yo no paré, yo no paré, nunca siempre la mente estuve dándole. Y qué de pinga las dos perspectivas, de la posición de que tú estabas pasando por eso y tú la posición de amigo, de vivir ese trayecto. Ahora, te preguntaba para ambos, pero voy a empezar con él. ¿Sonreír en cámara o estar trabajando o estar literalmente pasando por una situación personal que nadie sabe y tú estar trabajando con una sonrisa en la cara? Sí, sí, pero yo trato de no, o por lo menos en el momento donde pasé por eso, yo trataba de no ver a nadie. Ok, o sea, ¿te resguardaste? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo tomaste de esa manera? ¿Para que no te vieran sentido? No, porque también mi casa estaba abierta para los amigos que llegaran o que sabían la situación. ¿Pasaste por, puedes hablarlo? Por un divorcio, sí. Eso es como un luto, ¿cierto? Sí, claro. Lo mismo, ¿verdad? Cuando se muere alguien, sí. Porque yo he escuchado que hay tres tipos de luto, cuando alguien se muere, cuando emigra y un divorcio. Sí. ¿Tú tratabas era de no salir? Sí, no ver a nadie. Y de no tomar decisiones, pues. ¿Cómo así? ¿Sabes? Porque estás en un estado de ánimo donde el mundo se ve distinto, pues. Y tu percepción también de las cosas es distinta. Y las emociones también estás... Estás como en un estado de ánimo muy... Como dice la gente, vibrando bajito, pues. Ok. Entonces, hay cosas que de verdad no puedes ver. Te puedes tomar decisiones que no están bien. ¿Eso fue aquí? Sí. ¿A todo esto? ¿El proyecto, free cover, todo? Sí, todo andando. Ya va. ¿Te tocó hacer un free cover en ese... Sí, varios, varios. Varios free cover. De hecho, hay un periodo de los free cover que se ve todo como muy descuidado, con luces muy... a lo descuidado y tal. De pronto faltaron cosas a nivel de técnico de video y era que yo no estaba pendiente. Pero ya las cosas salían porque ya estaban rodando, porque ya el trabajo está rodando. Yo estaba como en neutro. Estaba ahí... Todo decía que sí, 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 sí. Pero como tú dijiste cuando hablamos del ego, que tú dijiste, hay un ego que uno no ve y no se da cuenta. Claro. Ese automático, cuando uno está en una situación de esa, tampoco uno se da cuenta. No. O sea, tú no sabías que tú estabas cometiendo ese tipo de descuido. No, no estaba pendiente de eso. O sea, no... ¿Y cómo hiciste para salir de ese proceso? Con terapia, con terapia... Un psicoterapeuta, pues. Pero antes de eso, o sea, ¿cómo te digo? ¿Creías en psicólogo o nunca pensaste en un psicólogo ni nada? No era que no creía en psicólogo, sino que no pensaba que me haría falta, pues. Que me hacía falta. Y no es que, bueno, me hizo falta solamente por el hecho del shock postraumático que es el divorcio. Ok. Sino que ahí también me di cuenta que a todos les hace falta. A cualquiera, al más sano, al que esté más feliz por ahí, contento por la calle, le hace falta. Totalmente. Yo soy pro salud mental. Sí, porque es salud mental, claro. Hay que revisar el agua y el aceite. No es algo. Claro. Hacerle su cambio. Epa, tú hiciste comedia también, ¿no? Hice comedia. ¿Cómo se llamaba el show que hiciste aquí? No, yo lo hice en Maracaibo. Eh... Blanco y Negro, creo que era. ¿Fue en Maracaibo que lo hiciste? Días de Blanco y Negro, no me acuerdo. Sí. En Maruma. ¿Vas al terapeuta y te ayuda como que a entender, a salir de ese hueco? Sí, al terapeuta y al psiquiatra. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te medicaste? Sí. El psiquiatra me medicó, pues. Exacto. Sí, claro, por el seguro. ¿Sabes? Porque están estos psicoterapeutas que uno consigue por redes y uno es amigo del otro y no sé qué más. Y bueno, son psicólogos y tú vas a tu terapia online, pero también yo quería por el seguro verme como un profesional aquí en el país, que me viera y que también, ¿sabes? A través del seguro médico. ¿Pero te medicó para? O sea, todo mi desorden fue a raíz de que emigré y ahí el divorcio estuvo cerca, entonces, ¿sabes? Pero... Fueron muchos cambios drásticos. Sí, fueron muchos cambios drásticos y entonces resulta que en ese proceso me diagnostican con déficit de atención. Ok. Y el medicamento que me da el psiquiatra es para eso. ¿Eso es lo mismo que el TDAH, lo que le dices? TDAH, sí. Eso duró poquito la... La medicación. Sí. ¿Te mejoró? A mí me ayudó fue la psicoterapia. Ok. ¿Sabes? Y... ¿Y hoy en día también haces terapia? Antiayer tuve la última. O sea, tú eres pro salud mental, hermano. Sí, claro. Te hace ver otras perspectivas, chequearte, chequearte. Claro, así cuando ya... Así crees que ya está todo bien, no importa, así sea para conversar. Siempre sale algo. Y viviste el luto, gracias... O sea, el terapeuta te hizo entender que tenías que vivir el luto. Sí, el psiquiatra me dijo que yo lo que tenía era un shock postraumático, porque eso es como cuando se muere alguien. Ajá. Y entonces el cerebro se hace como el efecto de una esponja, no te cae todo de golpe, sino que pasas unos meses atajando ese golpe, olvidando poco a poco, haciendo nuevas tareas. Es un proceso largo, pues. Complicado. Sí. Y eso lo viviste y ya, o sea, viviendo eso, es la mamá de tu chamo. Sí. ¿Cómo haces, por ejemplo, en ese aspecto que vivías con tu chamo, con la mamá de tu chamo? Chama es que te estoy hablando por el chamo. Y después como que no estar todos los días cerca del chamo. Ahí está la tragedia. ¿Sabes? Porque aquí nadie nació con nadie, loco. Tú te puedes enamorar de una persona y desenamorar. Y, ¿sabes? Tú no creciste con esa persona, tú no naciste con esa persona, pero un hijo es hijo tuyo. Ahí está la tragedia del divorcio. Las personas que se divorcian de, por lo menos, o que terminan, terminé con mi pareja y no tienen hijos, y se sufren por la pareja, es que no se aman ellos mismos, pues. Eso es todo. O sea, una persona, si tú no puedes estar con esa persona, simplemente no puedes estar y ya. No te vas a morir porque no estás con esa persona. Eso no existe. Ok. Ahora, con tu hijo sí. Ya eso es otra cosa. Eso es hablar de otra cosa. Pero, por otra persona no. Por nadie. Y eso lo aprendiste, lo que me estás diciendo, ¿lo aprendiste en terapia o tú? En terapia. Y te lo puedo decir, no porque te lo enseñen en terapia, sino porque te lo hacen ver. Es que... Buen punto lo que acabas de decir. Te lo hacen ver. No es que te vas a sentar y te van a decir... Si, haz esto así, no. Te hacen entender. Te hacen ver. Esto es así, la realidad es esto. Fíjate lo que tú estás diciendo. Si tú no puedes vivir con otra persona, no es la persona, eres tú. Eres tú, claro. Tienes que revisarte. Falta amor, claro, amor propio. La misma pregunta te iba a hacer. ¿Te ha tocado estar sonriendo frente a cámara o en tu trabajo y estar pasando por situaciones difíciles? Sí, claro. Sobre todo, bueno, en lo que hablamos, yo tuve momentos donde sí, no te voy a negar que todo fue siempre perfecto, o sea, o que me veían muy bien. Sí, tuve mis momentos de caídas fuertes, de depresión y sobre todo miedo, de ansiedad y desesperación, de que como que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Pero obviamente escuchaba al doctor y los doctores, tienes que esperar, tienes que esperar, tienes que esperar, tienes que esperar, si no va a pasar esto, esto, esto y esto, y no quieres eso. Ok, entonces esa era como que la fuerza. Pero sí, si me ha tocado a veces quizás en algún momento no estar de lo mejor anímicamente y toca una sonrisa falsa, por así decir, porque me pongo a pensar y recuerdo, recuerdo quizás ciertos episodios. Incluso a veces hemos estado grabando, Ponte, y de pronto hay algo que pase y, ajá, estamos grabando, ¿qué vas a hacer? Tengo que ponerme y salirme de donde esté en el momento, de que algo me está haciendo sentir mal. Estoy grabando, mamá. Exacto. Mándame la plata. Quédate quieta. Eso fue un cómico una vez. El chiste de cuando tocábamos en Caibo. Mi mamá. Mi mamá llama, llama, llama. Saludos a milagro. Llama y llama. Aquí, saludos a milagro. Saludos a milagro. Mami. Llama y llama. Yo contesto así, pero estaba todo en silencio y debo yo, mamá, estoy tocando. Te tranqué. Pero en ese momento hubo silencio. Me quedé como el chavo, había ruido y en ese momento, así, así como estamos ahorita. Mamá, estoy tocando. Dios mío, me iba a morir. Sin Free Cover existiera la amistad como la que tiene. ¿Cómo? Claro. Sin Free Cover existiera la misma amistad como la que tiene. Sí, sí, claro. Es que ya la amistad existe desde mucho antes de Free Cover. Sí, sí, sí. Y si Free Cover se acaba mañana, inventamos otra cosa. Y en Maracaibo. Juntos, sí. Sí, en Maracaibo compartíamos todos los días. Todos los días, incluso de Free Cover, compartíamos todos los días. Compartir de que iba para la casa, yo para su casa, familia, todo. O sea, ¿dónde vamos a hacer parrillo? ¿Qué hacemos mañana? ¿Vamos a comer hamburguesa? Todos los días hacíamos algo juntos. Y cada cabeza es un mundo. Según la psicología, cada cabeza es un mundo. Ustedes son amigos y son socios. ¿Cómo hacen para lidiar cuando tienen ideas diferentes, o criterios diferentes, o carácteres diferentes? Parece mentira, pero no ha pasado. Por ejemplo, si hay algo que a mí no me parece, yo le digo quizás el por qué. Y él dice, es verdad. Y viceversa. Y viceversa. Y digo, él ya tenía razón. O cuando mucho vea, a mí me gusta azul, pero a mí me gusta rojo. No sé, claro, a mí me gusta rojo, pero el azul que le propone, también está bien. Exacto, cosas así. O sea, no, no, no hay... O sea, no debe haber ego entre ustedes. No ha pasado que no, que lo diga, no. Porque yo lo digo, yo lo digo, no. Pero es que también estamos como que... Criados musicalmente igual, pues. Estamos en la misma página. Estamos en la misma página también para producir, para crear. También como que aprendimos igual. Queremos hacer lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que es lo más bonito que les ha regalado la vida? No, yo tengo que decir que es mi hijo. Sí. Claro. Indudablemente. Y la música, obviamente. La música. Eso es lo que tú sientes que es lo más bonito que te ha regalado la vida. Sí, me la sigo. O sea, te hizo estar donde estás y te hace feliz. Es que yo... En tu caso, tú chavo. Yo recuerdo, es que yo me recuerdo desde niño, ya con una madurez, entre comillas hablo de, bueno, de 12 años, que ya no soy un bebé ni un niño, sino empiezo en la adolescencia, que ya uno empieza como a razonar, a ver el mundo más real. Y siempre, yo desde niño, yo me vi músico. O sea, yo no sé, yo viví así como en una burbuja y en una nube. Y siempre me vi músico, siempre. Qué bendición, hermano. Mira, ya para cerrar, nosotros tenemos aquí, siempre el invitado, le damos un regalo de lo que nosotros sentimos, que es el desde cero de cada uno, ¿verdad? Es un regalo que hacemos con mucho amor, ya van a ver por qué. Me gustan los regalos. ¿Cómo? ¿Te gustan? Me gustan los regalos, claro. Con mucho amor, nosotros siempre regalamos una casa en la playa o un Lamborghini. ¿Qué desean ustedes? Una casa en la playa. ¿Y yo el Lamborghini para qué? Los patrocinantes no contestaron, tenemos un cuadro que te va a dar más regalos. Este regalo es hecho por un artista que se llama Franco Berset, donde nosotros como equipo plasmamos lo que nosotros sentimos que puede ser algo significativo del desde cero de ustedes. Hermano, esto es con mucho amor. Pásamos los dos. Bueno, y te vas a decirte que muchísimas gracias, Juancito, por esta invitación. De verdad. A ustedes. Nada más. Es el chisme, sinvergüenza. Y ya te tripeaste el free cover de Ilan, ¿no? La experiencia. Total, hermano. Y voy para todos los demás. Desde temprano. Hermano, desde temprano. Esto es con mucho cariño para usted. ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios! ¡Loco! Pero aquí hay... ¡Guau! Aquí hay un trabajo duro de... ¡Guau, loco! Y tengo un lugar... Ya eso no lo voy a poner. Que ayer, ayer... Anoche estaba diciendo... Me hace falta un cuadrito ahí. En ese espacio. Para ese. ¿Loco? ¡Guau! Impresionante. Loco, está buenísimo, loco. Muchas gracias. De verdad. Cuando los días pintan blanco y negro. Mira que me estaba preguntando cómo se llamaba el programa. Así se llamaba, ¿eh? Cuando los días pintan blanco y negro. Vayan viendo los detalles que hay. Cada uno y vayan hablándolos para que la gente sepa de qué son los detalles. ¡Guau! Franco, ¿está pasado? Ajá. ¿Este es el bebé? Ajá. Y aquí está mi madre en un... ¿Quién es este? Tu papá. ¿Este es mi papá? Sí. ¡Loco! ¿Y tu mamá? Ajá. ¡Ay, chamo! Aquí también está mi papá. Increíble. ¡Miladero, cheo! Aquí está mami en un cuadro. Esto aquí. Estoy tratando de descifrarlo. Aquí dice fuerza. Ajá. Ajá. Equilibrio. Que fue tu primera banda. Exacto, la primera banda. ¿Qué dice aquí? Repaje, claro. ¡Guau! Es como... Es como un collage de... Es una descripción. Es como una descripción de nuestras vidas. Por así decirlo. Sí, de cosas de nosotros, pues sí. De nuestra infancia. Bastante personales y bonitas. Creo que está hermoso este cuadro, en verdad. Sí, claro. Cheo, milagro. ¿Milagro que qué? ¿Mi mamá? La mamá de chompa, sí. Aquí está igualita. Ajá. ¿Cómo está ella? ¡Ay, mío! ¿Quién tiene esto en el público allá? Yo tengo a Milagro. Tengo a mi mamá por aquí. Tengo a mi papá. Tengo al bebé. Pues esta es mi abuela. Ese es tu abuela, papá. ¿Ese es mi abuela? Claro. No digas, loco. Claro, porque mira a mami, mira la diferencia. Súper. Aquí sí es mami. Ah, claro, claro. Pero es que no me imaginaba que iba a meter a mi abuela aquí, loco. Claro, papi. ¿Qué te pasó aquí? ¿Cómo sabés vos? ¿Qué pasó aquí? Yo tampoco sé. Pero se tomaron una tarea... Sí, me echamos muy bien, loco. Claro, que tiene los ojos azules, ¿eh? Me encanta el detalle de mi papá así como que celebrar los éxitos y el triunfo. Quiero que le comente un poco a la gente por qué el detalle. Tu abuela... No, mi abuela me crió, mi abuela me crió. Mi abuela fue mi mamá por mucho tiempo. Ella... Ah, bueno, se supiera que tengo un poquito de influencia musical de ella porque a ella le gustaba mucho escuchar Rocio Durca y Juan Gabriel. Ok. Yo escucho mucho Rocio Durca y Juan Gabriel. Y lo uso mucho también ahorita para... Me acuerdo de frases de su música y a veces las meto. En cualquier cosa que yo haga. Ella se enfermó a los 60 años, creo que fue. Por un... algo en la cabeza que... un derrame. Ok. Y estuve enferma unos 10 años, creo que fue. Y viví ahí con ella. Yo viví como ella todo ese tiempo. Está increíble, de verdad. ¿Y en tu caso, Chompa? Imagínate. Está... Todo muy bien explicado. Y ese juego aquí, ¿ves? Dice, free cover. Ahora estás entendiendo. Ahora... Ah, sí. ¿Te encantaste la cuestión? Sí, sí, sí. Ahora voy a quitar esto aquí. Ah, ok. Para que entiendan cuál es el meollo de este cuadro. Estos son ustedes, la vida de ustedes. No, porque ustedes se unieron. Ah, coño, rinchísimo. Se unen aquí. Y se creó un free cover. Loco, qué bien. Chicos, ahí está abuela, loco. Claro, yo tengo el free cover, ¿te ves el cover? Pues después de los gemelos fantásticos, ¡actívese! Pero separado está la... No, está buenísimo. No, está demasiado arrecho, loco. Ese es el significado del cuadro en sí. Está buenísimo. Le vamos a tomar una foto así. Sí, porque va uno para la casa y uno para la casa de él. Totalmente. Hermano, esto es con mucho cariño para ustedes. De verdad, muchísimo. Gracias, hermano. Gracias por ver. Lo tenemos, muchachos. Wow, increíble. Increíble. Se pasaron. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano.